La medicina está basada en años de investigación internacional, aumentando la longevidad generación tras generación. Sin embargo, falsas creencias, con buena o mala fe, han terminado con la vida de unos bebés y puesto en peligro a un niño con autismo, me explico. Rumanía declaró recientemente una epidemia de sarampión tras la muerte de tres bebés de menos de ocho meses, que todavía no habían entrado en la edad del calendario vacunal. Fueron contagiados por personas que habían optado por la no vacunación y que protagonizaron casi 700 infecciones. Por otra parte, el abuso de productos como la naturopatía podría llegar a ser peligroso para la salud en ciertas condiciones. Por ejemplo, un niño de cuatro años con autismo estuvo a punto de morir por el consumo de hasta 12 productos naturopáticos sin control médico. Ocurrió en Londres y la noticia llegó a publicarse en la revista científica British Medical Journal. Los padres están desolados. No haga experimentos con sus hijos y vacuna a sus seres queridos. ¿A qué se parece la pata de un insecto a una extremidad humana? Aparentemente, en nada. Mientras nuestras extremidades están formadas por distintos tejidos, como hueso, cartílago, músculo y piel, la pata de una mosca es un simple tubo formado por un exoesqueleto de quitina, conectado por músculos internos. Sin embargo, y a pesar de las diferencias anatómicas entre una mosca y un vertebrado, y de su evolución independiente durante más de 500 millones de años, su desarrollo está dirigido en gran parte por programas genéticos básicos sorprendentemente similares. Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Administraciones Científicas pudieron identificar aquellos genes responsables de controlar el crecimiento de las patas de la mosca, algo que podría arrojar luz sobre nuestro propio desarrollo como humanos. El trabajo se ha publicado en la revista Development. La vía esencial estudiada se denomina notch, muy conservada a lo largo del reino animal, y podría explicar el mecanismo primitivo que regula el crecimiento de los apéndices, desde moscas hasta nosotros. Las matemáticas están en cualquier ámbito de la vida, física, química o biológica. En este último caso, concretamente en el de la biomedicina, un estudio coordinado desde el Instituto Gregorio Millán Barbanit de la Universidad Carlos III de Madrid, presenta un modelo, una descripción matemática, de cómo los tumores inducirían el crecimiento de nuestros vasos sanguíneos, indispensables para el desarrollo del cáncer. Concretamente, el modelo propone que las puntas, los extremos de los vasos, se propagarían como una onda solitaria, denominada solitón, que puede propagarse largo tiempo sin cambiar mucho, parecida a la que se sufriría con otro tipo de desgracia humana, los tsunamis. El modelo ha sido confirmado mediante simulaciones numéricas. Los autores del estudio señalan que, conociendo el movimiento de los vasos sanguíneos hacia el tumor, y cómo este avance se produce, podríamos tratar de retardar o, incluso, impedir dicho crecimiento o, al menos, que dicho avance no alcanzara el tumor, provocando su muerte por inanición. El trabajo se ha publicado en la revista Scientific Report. Para MadriMásDed y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Música 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 Música